¿Cómo le diré? El preocuparse, pues, el estar aquí, que significa que, pues, se preocupa por la gente. Porque si no, de hecho, no hubiera venido el tanto compromiso, me imagino que ha de tener, ¿verdad? Tantas cosas. Pero, pues, le damos las gracias, la verdad, de que esté usted aquí y, más que nada, que se acuerde, más que nada, de nosotros, que si hay algunos apoyos donde se nos pueda beneficiar, este, estamos a sus órdenes, la verdad, porque, pues, somos personas, la mayoría, pues, son personas, madres solteras, personas ya grandes, de mayor edad, que no tienen, este, su compañero, pues, se mantienen de aquí, se mantienen de aquí, gracias a Dios, yo tengo mi esposa, se mantienen de aquí, la única esperanza es esta, de que, del puesto, pero, no hay nada, el puente, pero, pues, a veces los noticieros nos espantan al turismo, la verdad, porque, dicen lluvia, las lluvias fuertes, tormentas tropicales y eso y el otro, y, pues, miren cómo estamos. Digo, no sé si, no sé si me vería mal, ¿verdad?, en decirle que, que si algún beneficio se nos puede dar, de antemano, pues, estaríamos muy agradecidas, la verdad, con lo que se pudiera, préstamos apoyo económico, que somos personas, bueno, al menos responsables, no, bueno, está pasando. ¡Ja, ja, ja, ja!